Se da la partida de la sexta del programa, premio Ivo Pazetabar. Va saliendo a tomar la punta Stanislav, a su costado Alboroto y también Galece. En el cuarto lugar se ubica Incitato. Pasan por primera vez frente a la meta, Alboroto ha dominado. Va sacando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Stanislav. En el tercer puesto Galece. En el cuarto lugar en la baranda, Incitato. A su costado lo viene haciendo El Soprano. Más atrás Sinchirroca y Elvis Craft. Así van llegando a la altura de los últimos 1.300 metros. En la punta Alboroto lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo Stanislav. En el tercer lugar Galece. Cuarto Incitato. Quinto Elvis Craft. En el sexto puesto Sinchirroca. Luego han dejado al Soprano. Del primero al último aproximadamente cinco cuerpos. En la punta Alboroto un cuerpo de ventaja. Segundo va quedando Galece. A su costado Stanislav. Cerca a la baranda, Incitato. Luego Sinchirroca, Elvis Craft y El Soprano. Llegan a los 800. En la punta continúa Alboroto medio cuerpo. Segundo Stanislav. A un cuerpo tercero Galece. En el cuarto lugar, Incitato a cabeza. Lo viene haciendo Elvis Craft. A cuerpo y medio Sinchirroca con El Soprano. Se van acercando a los últimos 500 metros. Alboroto en punta, un cuerpo y medio. Galece ha pasado al segundo lugar. Recta final de la sexta del programa. El premio Ivo Pazetabar. Alboroto en punta, cuerpo y medio. Avanza por fuera Galece. Por dentro lo hace Incitato. Luego ha quedado Sinchirroca. En los últimos 300 Alboroto en la punta y sigue bajando Galece por fuera. Abierto lo hace Sinchirroca. En los últimos 150 Galece en punta. Sinchirroca pasa al segundo lugar. Tercero Alboroto. Galece adelante. Galece medio cuerpo. Segundo Sinchirroca y llegaron. Tercero remata Alboroto. Cuarto Incitato. Luego El Soprano. A continuación finaliza Stanislav. De colero Elvis Craft. Gana la sexta del programa el premio Ivo Pazetabar. El número 4 Galece con la monta de Miguel Vilcarima.